... Tensión, conflicto mapuche. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este martes que solicitará al Congreso la prórroga del estado de excepción y la militarización en el sur del país. Una zona en la que existe un histórico conflicto territorial entre indígenas, mapuches y empresas forestales. Estamos plenamente preocupados por la grave alteración del orden público y la seria amenaza de la seguridad ciudadana que generan los violentos atentados a manos de bandas criminales que han sucedido en esta zona del país. Así lo indicó el mandatario conservador. El objetivo de la medida, agregó en rueda de prensa, es que las Fuerzas Armadas presten apoyo logístico a la policía para poder enfrentar con mejores herramientas el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado que afecta a estas regiones. El decreto, que lleva gigantes ya hasta hace mucho tiempo, y desde el 12 de octubre abarca la militarización de las provincias de Bío Bío y Arauco y las provincias de Maleco y Cautín. Allí están en otras zonas en el sur que han experimentado en el último tiempo una ola de violencia con frecuentes ataques de maquinaria agrícola y predios, cortes de carreteras, huelgas de hambre y presos indígenas. Y también tiroteos con víctimas mortales. Muchos de estos episodios se enmarcan en el conflicto mapuche que enfrenta al Estado chileno y al principio grupo indígena del país que reclama las tierras que hubieron ya durante siglos. Ahora permanecen en la mayoría de las grandes empresas agrícolas y también forestales. Gracias a la presencia militar en las últimas semanas se han realizado más de 20.000 controles preventivos, 59 detenciones y reducir prácticamente la mitad de los incendios y la décima parte de las usurpaciones de propiedades. Gracias.